Hola amigos de uncomo.com En este video les voy a enseñar como descargar el Skype Para tener conversaciones y videollamadas desde su iPhone 5 Lo primero que debemos hacer es ir al icono del App Store Nos vamos al menú y ponemos buscar Una vez que le damos a buscar escribimos en la barra El nombre de la aplicación, en este caso es Skype Presionamos la tecla de buscar Y aquí aparece la aplicación Presionamos el botón de instalar Y esperamos a que la descarga se termine Una vez que la descarga esté terminada Lo que habrá que hacer es introducir Nuestro nombre de usuario y contraseña Y empezar a llamar a nuestros amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!